¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bravo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A más! ¡Meno, menos, menos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se va, se va, se va! ¡Sube, Luce, sube! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es un pechador! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Los chacos! ¡Venga, hermanos! ¡Acá! ¡Hasta ahí! ¡Sube! 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 ¡Hasta ahí! ¡Suba! ¡Suba! ¡Y hasta ahora! ¡Sube! 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 Sie Kommentar. ¡Intervenido! ¡Sube! ¡Munda la falta! ¡Gracias! 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 Ahora sube, sube ¡Está llevado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estos hacen ahí! ¡Ya está llevado! ¡Ya está llevado! ¡Le dan el dedo! ¡Bien, Angie! ¡Eh, si! ¡Gracias, palace! ¡Chicón, pala, pala! ¡Está servido! ¡Este, salen, pala! ¡Mándalo! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¡A la once, Dani! ¡A la once! ¡A la once! ¡A la once! ¡Saque! ¡Saque! ¡A la once! ¡A la once! ¡A la once! ¡Face! Y ya, ya! ¡A la once! ¡Vamos! Literal no bueno ¡Vamos! Si llegan hay una ¡Con palmas! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarra la medida! ¡Agarra la medida! ¡Vos, Cruzy! ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Bien! ¡El cuerpo! ¡Bien!